y las no hemos tenido como ocurre periódicamente otra vez se nos presentan las imágenes de los bombardeos israelíes en respuesta a los roques del movimiento jamás de palestina otra vez las imágenes de heridos de guerra, de conflicto en el medio oriente de muerte para entender ese conflicto de larga data tenemos que ir al lugar de los hechos en un territorio digamos del tamaño de Ica todo comenzó otra vez en Jerusalén la tierra santa ciudad sagrada para tres religiones el judaísmo, el cristianismo y el islam a pesar de lo cual luego de varias guerras y después de la partición decretada por la ONU Israel la proclamó unilateralmente en 1948 como la capital indivisible de su estado judío manteniendo su administración bajo la fuerza de su poderío militar y separando al estado palestino en dos Cisjordania al este y la franja de Gaza al oeste este programa estuvo hace unos cuantos años en esta impresionante ciudad en donde reposa el muro de los lamentos sobre ella la explanada de las mezquitas y el santo sepulcro casi en la misma manzana en este espacio de 124 kilómetros cuadrados rivalizan tres sistemas culturales incompatibles que combinados en un solo espacio son una fórmula infalible para que una gran reacción explosiva se genere en cualquier momento este señor por ejemplo se llama Isaac Zoro y nos habla desde un edificio bombardeado es un árabe palestino de Cisjordania que tiene que ver como el barrio en el que nació está separado por los muros de concreto construidos por Israel me cortaron mi libertad antes de años anteriores yo pasaba de estos terrenos y jugaba ahí de niño jugaba en estos terrenos por ahora no puedo llegar porque alguien me está viendo de lejos y es peligroso ¿y qué representa para ti este muro, Isaac? feo bien feo la paz complicada paz ya no existía yo no creo que va a existir paz con la política del mundo entero no solo de nuestra política vamos a tratar de ingresar al lado palestino esta zona es considerada una de las más convulsionadas del planeta sucesivas guerras y enfrentamientos entre el mundo árabe y el israelí han terminado por dividir ese territorio de extensión equivalente al departamento de Ica entre el estado de Israel y la autoridad autónoma palestina que comprende los territorios de la franja de Gaza y la zona de Cisgordania separada ilegalmente del mundo judío por un muro de hormigón de más de 7 metros de altura y cientos de kilómetros de largo para conocer la extraordinaria historia de un grupo de familias peruanas convertidas al judaísmo tuvimos que atravesar la mitad del mundo hasta llegar a Tel Aviv la moderna capital israelí lugar desde donde el cual tuvimos que viajar por carretera hasta la zona de Cisgordania un territorio que en teoría es de palestina pero que en la práctica es controlado por Israel prácticamente en la vereda de enfrente colonias judías se asientan ocupan territorios en disputa y fue allí en Beit Yala frente a Belén que conocimos a la familia Peretz cuyo primogénito hizo servicio militar para el estado judío a veces en la Tajana cuando yo espero a Long News veo personas árabes me dan miedo sinceramente me dan miedo mucha desconfianza me parece que van a aprovechar cualquier momento de descuido para que me tiren un cuchillazo o un hachazo el 10 de mayo pasado en Chek Yarrá un barrio palestino de Jerusalén Oriental en donde cohabitan árabes con israelíes colonos invasores de esa parte de la ciudad los vecinos de uno y otro bando se enfrentaron en las calles estaba por terminar el ramadán el mes de ayuno del calendario islámico y ante la brutal represión israelí que dejó más de 300 palestinos heridos el movimiento terrorista jamás lanzó decenas de rockets en dirección a Jerusalén pero que fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí al menos 24 palestinos perdieron la vida edificios destruidos y lo más lamentable 9 menores también fallecieron los días siguientes las milicias palestinas intensificaron las agresiones y lanzaron más de 480 cuetes contra Israel murieron 3 mujeres de Ashkelon y Tel Aviv y las fuerzas armadas israelíes lanzaron operaciones contra cientos objetivos palestinos 30 personas entre ellos 10 niños perdieron la vida medio centenar de edificios de la franja de Gaza fue destruido matando a por lo menos 4 líderes de Hamas y de la yihad islámica desde ayer el ejército ha llevado a cabo centenares de ataques contra Hamas y la yihad islámica en Gaza eliminamos a comandantes golpeamos muchos objetivos importantes si vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques jamás será golpeado de una manera que no se espera al día siguiente un estallido de violencia sectaria se extendió por todo Israel en contra de la población árabe palestina y los enfrentamientos civiles con armas blancas en la vía pública recrudecieron el quinto día el viernes Israel en respuesta intensificó sus acciones ejecutando una operación aérea y artillería contra los túneles de Hamas en la franja de Gaza aviones de combate lanzaron 450 misiles 119 palestinos ya han muerto entre milicianos y civiles incluyendo lamentablemente 31 niños y 11 mujeres y más de 800 personas han resultado heridas mientras que por el lado israelí 8 personas fueron las que fallecieron que debo decir esto es un crimen eran civiles una mujer sus hijos un barbero y el dueño de una tienda estas son las personas que estaban en el lugar no golpearon a un militante ni a un funcionario nosotros somos civiles durmiendo en nuestras casas la guerra ya lleva más de una semana y todo indica que tiene para rato o para por unos meses o un par de años para luego volver a comenzar dos culturas dos religiones que reclaman legitimidad y niegan legitimidad al prójimo ambas apegadas a sus pasados mitológicos y atormentadas por un presente inseguro ambas cargadas por dosis excesivas de memoria y un futuro muy incierto en donde quien predominará como siempre será el más fuerte el ser poderoso con un ejército poderoso nos da la seguridad de que podemos llegar a la paz por eso nuestro ejército siempre tiene que estar preparado y a la vanguardia de todo y así vamos a llegar a la paz esto aún no termina pero ya podemos decir que volverá a ocurrir gaz det terra ¡hah! 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 ¡hah!